¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien ha entrado y ha cambiado un montón de cosas? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, solamente podré hacer como hace Keiko, que ahora invoca a Dios. Cuando los que invocaban a Dios fueron todas esas personas que murieron en la época de la cantuta de los barrios bajos o los barrios altos, como prefieran. Lo cierto es lo que se ha visto en estos últimos días, es la crónica anunciada del debilitamiento de una agrupación que dos años atrás ostentaba un poder total. En medio de esto, ayer se da una situación realmente insólita, que no tiene que ver felizmente con nuestras computadoras. El hecho es que entra una supervisora nombrada por Chavarri para atacar al fiscal que tendrá que ver el caso hoy de Keiko Fujimori, atacándolo a él por el hecho de que su esposa tenga un trabajo desde X tiempo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que es muy cierto es que las pruebas son contundentes, que han sido destapadas contra Fuerza Popular y está tan de acuerdo esto con lo que dice, ¿ves? No te digo, otra vez están aquí los demonios. ¿Qué cosa está pasando, digo yo? Yo trato de, espérenme un instante porque un documento con el que estoy trabajando repentinamente desaparece en mi pantalla. ¿Esto qué significa? ¿Que algo raro está sucediendo? ¿O que este? Veamos, este es el documento que estaba viendo yo. Se ha quedado chiquitito, vamos a ver si lo puedo abrir. Bueno, como decíamos, las contundentes pruebas que ha destapado la Fiscalía contra Fuerza Popular y que ponen en evidencia manejos de millonarios recursos de extraña o aparente procedencia ilícita, han arrinconado a los principales dirigentes de ese partido, incluyendo a un viejo amigo mío que trabaja como director en el Banco Central de Reserva y que no voy a decir su nombre. Estos principales dirigentes del Partido Naranja, el del partido de la señora K, pero también los ha debilitado a tal punto que sus propios miembros han empezado a tomarlas de Villadiego con decisiones que antes podían ser autorizadas. Lo que se ha visto en los últimos días es una frase vieja, la crónica de una, no es una muerte, pero sí un debilitamiento anunciado de una agrupación que apenas dos años atrás era considerada el mayor poder en el Perú. El primer síntoma fue el alejamiento del presidente del Congreso, Daniel Salaverdi, de la bancada naranja. Si bien se dice que es temporal, es un hecho más que demuestra que las aguas en Fuerza Popular están movidas o más movidas que nunca. Salaverdi ya había dado algunos avisos previos de inferencias con su propia agrupación y trató en todo momento de demostrar un... Un instante, chiquilla, que estoy al aire. Te voy a pasar con Ernesto. Bueno, les estaba contando que las cosas están más movidas que nunca. Salaverdi ya había dado algunos avisos de inferencias con su propia agrupación cuando se retiró de la última sesión de la Comisión Permanente en la que sus colegas blindaron al cuestionado fiscal de la nación, Pedro Chávarri y el congresista Héctor Becerril. Gente de su entorno confirmó que lo hizo porque le incomodó la injustificable defensa a ambos. Lo cierto es que tampoco Becerril es defendible. Becerril ha sido uno de los elementos, desde mi punto de vista, que ha actuado de la forma más desagradable ante los ojos de la opinión pública y entre los enfrentamientos de poderes con una especie de autosuficiencia y prepotencia sin límite. Hemos visto a este señor actuando de una forma tal que un hombre sensible, cuyo apellido ayer no me acordaba, pero que ahora lo tengo bien escrito, es Francesco Petrosi, un hombre que vive el arte, vive la música, vive la ópera, y que su mundo es un mundo donde realmente se requiere sensibilidad y no maltrato. Él se ha ido de fuerza popular. Hay que acordarnos que al comienzo Petrosi hablaba que el mandatario Martín Vizcarra debía acabar con la corrupción, que no deja gobernar. ¿Cómo se sentirá ahora con todas estas pruebas concluyentes que se han puesto a la vista de todos con el material que ha llegado del Brasil? Él en todo momento ha estado diciendo que quiere que haya calma y que haya gobernabilidad. Lo cierto es que el 16 de octubre, cinco legisladores de Fuerza Popular se reunieron con Vizcarra y ellos no le dijeron ni mea palabra a las voceras, entre ellas la más importante, muy inteligente, muy preparada, pero también cargada de falta de sensibilidad. Me refiero a Úrsula Letona, por la que siento verdadera admiración, pero que creo que la han obligado a actuar en una forma que no es parte de la manera de ser de esa chica que tiene una mirada dulce, a diferencia de otras personas que también están en ese partido, donde ahora se está levantando una bandera blanca, donde ahora se pide paz. En realidad no fue casualidad que buscaran al mandatario en momentos que Keiko Fujimori estaba detenida. Una de las asistentes, Milagro Salazar, otra chica también simpática, agradable, inteligente, estuvo presente en esa reunión con el presidente de la República y ella ha informado que la cita consistió en promover proyectos de ley, pero su colega Juan Carlos González dejó en claro cuál fue el mensaje. La permanente confrontación del fujimorismo con el Ejecutivo debía llegar a su fin. Ellos habían hecho que se olvidaran de promulgar normas para sus regiones y esto les molestaba mucho a estos congresistas. La fórmula que ejecutó Keiko Fujimori y sus asesores para controlar a una mayoría absoluta de congresistas no ha funcionado. No ha funcionado el señor Fujimori ni la otra señora cuyo apellido en ese momento se me ha ido. El común denominador de todos los que partieron de la bancada ha sido denunciar la verticalidad y el autoritarismo, algo sobre lo cual la lideresa de Fuerza Popular debería ser un mea culpa y además estar muy consciente que aparentemente ese es un gen que ella tiene porque si ha habido alguien que ha sido realmente autoritario, ha sido su señor padre y autoritarismo que parece que recibió permanentemente como lecciones que le llegaban de montesinos. Hace falta desde luego un mea culpa y una rectificación si se desea seguir manteniendo unido a su grupo. Bueno, escuchemos lo que dijo ayer Keiko Fujimori en un video que tenemos robado de Canal N y luego vamos a... prestado digo y luego vamos a hablar de algo terrible que es esta tormenta felizmente se ha convertido en tormenta que ha llegado a las costas de México primero veamos lo de Keiko Quisiera hacer un pronunciamiento Hace trece días viví una arbitraria detención que fue transmitida en vivo y en directo atropellando mi derecho fundamental a la libertad seguida de una cadena de humillaciones indudablemente esta ha sido una de las experiencias más difíciles de mi vida la parte más dura fue afrontar el profundo dolor de saber lo que mis hijas estaban sufriendo sin entender por qué su mamá que había salido a declarar en la mañana ahora la veían detenida a través de la televisión en medio de esta injusticia le preguntaba a Dios por qué por qué este maltrato por qué esa cruel exposición minuto a minuto de mi detención por qué esa emboscada si precisamente había ido como siempre lo he hecho a colaborar con la justicia y poco a poco fui encontrando muchas respuestas en el peor momento de mi vida vi que el odio y la confrontación no sólo me estaba haciendo daño a mí y a mi familia dañaba a todos tuve la gran bendición de sentir unidad nuevamente de recibir el amor de mi esposo de mis padres y de poder abrazar a mis hermanos de estar juntos de corazón después de mucho tiempo esta experiencia me ha comprometido en ser yo la primera que promueva un verdadero reencuentro entre todos los sectores políticos entre todos los peruanos no sigamos buscando la culpa en los demás miremos hacia adelante y preguntémonos qué podemos hacer mejor pensemos qué podemos hacer para cambiar cada uno de nosotros comprometámonos todos en caminar hacia un reencuentro terminemos juntos esta guerra política reconociendo que todos hemos sido parte de ella hagámoslo por el país hagámoslo por nuestros hijos es tiempo de recuperar la esperanza dejémonos de tantos enfrentamientos entre peruanos que nos podría llevar a la deriva con el propósito de contribuir con este objetivo fuerza popular realizará cambios en diferentes niveles y estoy segura que la unidad que se está logrando en mi familia se proyectará también en el partido es el momento de recuperar un diálogo sincero con todos quienes quieran deponer lo que nos divide para seguir trabajando en lo que nos une que es el bienestar de todos los peruanos desde acá invoco al presidente Vizcarra a las fuerzas políticas y a la sociedad en general para que construyamos juntos una agenda de reencuentro nacional una agenda que priorice nuestras coincidencias y deje atrás nuestras diferencias miremos hacia adelante declarémosle juntos la guerra a la pobreza a la injusticia a la corrupción promovamos y desarrollemos la inversión y la seguridad logremos la paz entre los peruanos solicito a la bancada de fuerza popular iniciar un diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el congreso para así alcanzar una agenda consensuada que promueva este reencuentro nacional hago este anuncio ahora más allá de lo que pueda ocurrir mañana en la audiencia de lo que pueda ocurrir hoy en la audiencia actualizando lo que ha dicho la señora Keiko Fujimori y la verdad de las cosas es que como me acaba de poner un mensaje esta mujer me dijeron me y cuál fue la palabra que se usó me estresa esta mujer me estresa me han puesto en whatsapp y yo creo que Keiko cree que está todavía bajo el gobierno de la dictadura de su padre y que puede cambiar la mentalidad de los peruanos con discursos preparados y llorones y yo no voy a sacar de mi mente jamás el recuerdo de que cuando me comenzaban a perseguir a mí me encontré con la señora Keiko ella estaba asistiendo a la exposición más grande que había en el se había dado de quien se llama el muñeco y la muñeca no sé cómo se llama ¿tú te acuerdas cómo se llama esa muñeca la Barbie una exposición de Barbie que se daba en el museo de la nación una exposición inmensa y cuánto sabía yo de la Barbie porque tenía o bueno sigo teniendo una hija mujer que me pedía cada cierto tiempo renovación de las vestimentas de su Barbie o de los diferentes modelos de carros que había en esa época hablé con Keiko y me di cuenta que era absolutamente una mujer fría e indiferente que su única meta es el poder es un punto de vista personal mío sé que hay muchísima gente que sigue creyendo en el fujimorismo pero creo que cada vez es menos yo fui uno de los más engañados pero no ese es el tema de hoy el tema de hoy es lo que se ha hecho o se ha intentado hacer de amenazarlo al fiscal que tiene que ver el caso de ella ensaya nueva cara sin dejar las viejas prácticas dice la república el periódico piensa como yo Keiko invoca reconciliación mientras Chávarri destruye la fiscalía fiscal de la nación presenta proyecto de ley que atenta contra la autonomía de los fiscales y además quiere quedarse cinco años en el cargo voceros de bancadas dicen que para una agenda consensuada como lo pide el fujimorismo debe dejar de brindar a Gonzalo Chávarri estoy leyendo la república juez concepción carguancho decide hoy si impone la pena de prisión preventiva Keiko como lo solicita la fiscalía lo primero que debo decir es que no le deseo la cárcel a nadie filtran documentos sobre testigos protegidos para amedrentar a colaboradores y frustrar el trabajo de Domingo Pérez estoy leyendo la república congresista de fuerza popular contra Daniel Salaberry contratan a Walter Gibaja por Dios tino y sentido común no hay que había este hombre había sido despedido por titular del legislativo investigan al abogado de fujimorismo Humberto Abanto por corrupción lavado emitió laudos arbitrales a favor de Odebrecht bueno vamos a tomar un poco de aire mucho aire un poco de agua mucha agua como le está pasando a los mexicanos tenemos un video extraordinario de una entidad que se llama RT vamos a saber qué está pasando con este huracán Huila que toca tierra y lanza contra México olas extremadamente peligrosas veamos este video de RT que es impresionante mientras damos paso dentro de unos segundos a Gustavo Pacheco Villar vamos el huracán Huila toca tierra por la zona del pacífico de México en el estado de Sinaloa el fenómeno natural de categoría 3 presenta viento de 195 kilómetros por hora y se prevé que traiga fuertes lluvias miles de ciudadanos han sido evacuados de las áreas de riesgo y se han habilitado albergues para acoger a los dominicados ya ustedes habrán visto ya la imagen de Gustavo Pacheco queridísimo amigo desde hace tanto tiempo y a quien yo cariñosamente porque además tendría el mérito de que si estuviéramos en otras épocas yo le pediría a todo el Tahuantizuyo que el Inca fuera él pero no han faltado amigos o enemigos míos en las redes que han dicho que yo soy un racista por llamarlo así a que lo hago además con todo cariño porque nos hemos permitido a lo largo de la vida bromas que para otros podrían ser pesadas yo no tengo ningún inconveniente que él me diga pituco lo que él quiera decirme porque los amigos están para fregar tú solo puedes fregar a un amigo porque un enemigo no se deja no es verdad gustavito buenos días no te he dicho Inca un gran abrazo para mí es un honor porque la ignorancia es atrevida la ignorancia es atrevida Inca significa emperador por supuesto Inca significa rey y el primer Inca del Tahuantizuyo fue mi paisano punen manco capa entonces yo nunca me he sentido además mi autoestima está en su sitio no tengo problemas para mí era si tú te rodeas de gente que se interesa por la cultura del Perú y por todo lo grande que hemos sido y que tendríamos que volver a ser con ese enorme imperio que fue el Tahuantizuyo pues este una maravilla sería que en vez de tener todos los problemas que tenemos con una democracia que no entendemos y no sabemos manejar tuviéramos un sistema al estilo como tienen los ingleses que se llama rey y aquí se podría llamar Inca o los españoles que han buscado una solución así no obstante quiero yo saludar y agradecer lo que en la red se ha tratado en solidaridad con mi trabajo en este medio de comunicación hay quienes han entendido que tus comentarios pueden ser lesivos yo saludo y agradezco esa solidaridad pero insisto Inca significa emperador significa rey significa por ejemplo en Mongolia se llama Kang al rey le llaman Kang el Gengis Kang el Kublai Kang también se llama sultán en otros lugares también el jefe se llama emir en Alemania era un kaiser pero yo estoy ahora conmovido por la situación nacional y la situación internacional no sé por dónde quieres que empecemos y la verdad la verdad de las cosas que creo que el tema nacional está pasando por uno de sus momentos más complicados donde tenemos que hacer serios ajustes y ha llamado curiosamente la atención que después de tanto tiempo Keiko ayer dijera lo que hubiéramos querido escuchar hace dos o tres años y lo dice en un momento que está bastante difícil por toda la información que yo he visto creo que la fiscalía tiene en sus manos elementos para actuar como ha actuado en el pasado y eso me hace temer que ella tenga que ser detenida el día de hoy dije al comenzar el programa que yo no le deseo la cárcel a nadie ¿no? por supuesto pero este es bueno que me haya dicho este tema para un poco hacer un paréntesis este sobre la problemática de la economía a nivel internacional ayer ha sido el bajetón de las bolsas de valores en el mundo este más alta que se ha dado en muchísimos años centrado si es que quieres que toquemos el tema desde el punto de vista económico que no debería ser lo más importante pero que a la larga lo es ¿no? por el efecto que pueda tener en lo que se llama el hambre de los pueblos este ¿qué qué solución puede tener esto que los gringos se arreglen con los chinos no sé bueno primero la parte nacional que has tocado has mencionado que te hubiera gustado escuchar a Keiko Fujimori hablar de de pacto y de una agenda común al comienzo de de su mandato en el Congreso de la República lo cierto es que lo ha planteado anoche hay quienes su antifujimorismo es tan grande que hay quienes dijeron esta señora nunca llora y el día que lloró dijeron miente esta señora no está llorando lágrima de cocodrilo se dijo eso se llama odio y ahora se dice lo mismo oiga todo el mundo le pedía que Keiko colaborara con el Ejecutivo que sus congresistas estuviesen en compás con el presidente y ahora que lo hace la gran mayoría dice al estiempo faltan tres años por delante o sea hay que mirar con optimismo no hay que mirar el pasado hay que mirar el futuro yo no me refosilo yo no me regocijo con la prisión de nadie como tú como tú has mencionado como te solidarizas con cualquier familia tú lo has pasado en carne propia no es un es un monso grande y pisa fuerte ¿no? la cárcel es la privación de la libertad y es parte de la indignidad humana yo ayer fui a visitar a la a mi colega Susana Iguchi ¿no? a expresarle ella siempre ha tenido mucho aprecio por ti me consta de una vez que vino acá y me habló de ti buena mujer me acabo de acordar de ella buena mujer imagínate ¿no? pasó las de Caín en Palacio de Gobierno fue despojada cuando era primera dama del Perú pero su hija no la defendió ¿no? no entonces más allá ella Susana Iguchi está a cargo de las nietas las hijas de Keiko o sea es una buena madre una buena abuela buena ciudadana buena abuela buena congresista trabajó conmigo en el Congreso en la misma bancada del Frente Independiente Moralizador y he sentido he sentido que la familia está en apuros y es en estos momentos donde hay que mostrar caridad cristiana humildad solidaridad solidaridad perdón yo no me alegro las redes sociales están hablando cosas realmente complicadas te da la impresión que hay mucha gente enferma ¿no? no sé se desfogan se desfogan eso es lo que te iba a decir esa válvula de escape que ha resultado siendo este sistema que más bien parece que fuera este un departamento del infierno ¿no? este manejado por Lucifer porque la mayoría de los temas son este de odio ¿no? en el caso del fiscal Pérez que es quien está pidiendo esta prisión preventiva resulta que su esposa la esposa del fiscal trabaja para el gobierno y este fiscal está investigando al gobierno le han pedido ese control interno pero ayer pero eso que sea ayer justo en la víspera de cuando él tiene que se lo está pidiendo otro fiscal o sea hay un órgano de control y ella tiene que aclarar sin embargo dice hoy en el comercio cuestionan que el fiscal pida a Pérez informe sobre su esposa ¿pero hoy? no, no me refiero a que mucha gente cuando es tu amigo lo defiendes con todo cuando es tu enemigo lo matas con todo no pues el fiscal tiene que explicar qué hace su esposa trabajando para el gobierno ¿y por qué no puede trabajar? porque él está juzgando investigando temas del gobierno o sea su esposa sí puede trabajar pero él no puede investigar el gobierno es incompatible ¿no? entonces eso pasa con los congresistas alcaldes presidentes regionales y también tiene que pasar con los magistrados también son empleados públicos ¿no? sin embargo hay gente que dice que no en el tema internacional hay un tema en general querido que me consterna que me consterna y es el tema de la gran marcha centroamericana rumbo a Estados Unidos bueno eso es un peligro es un peligro ante la reacción que aparentemente ha anunciado este presidente de Estados Unidos que ha ordenado a la fuerza armada intervenir para hacer frente a este peligro a su frontera peligro entre comillas ¿no? ¿y qué hacer? tú tienes un hombre con experiencia has estado en varios frentes periodísticos has estado en varias guerras ¿qué va a pasar? yo sinceramente creo que México no va a permitir tampoco que mucha gente pase y lo que ahora es un no ya están en México ya están en México ya están en México es una marcha que empezó convocada por las redes sociales y que eran dos mil luego ocho mil ahora diez mil y siguen sumando son veinte mil ahora ¿no? están caminando rumbo a la esperanza del sueño americano pero dice el presidente Trump con mucha astucia que están financiados por Venezuela mira la astucia que tiene ¿no? para politizar la marcha ¿no? esta es gente que tiene hambre y que está cansada de estar con las malas salvatruchas en Honduras en El Salvador en Guatemala y se han unido y se van entonces necesitan caminar cuantos kilómetros para llegar hasta Norteamérica y buscar el sueño americano son como siete mil kilómetros imagínate lo que se puede caminar y al margen de eso yo no sé qué va a hacer la policía o el ejército ¿van a disparar? yo creo que van a llegar a ese extremo ¿así lo ves? yo creo que sí va a ser dramático yo creo que hemos entrado si te fijas un poco lo que está pasando en el Brasil hemos entrado a una etapa en la humanidad en la que están poniéndose de moda otra vez métodos como los que usó Hitler en el pasado la llegada de este nuevo presidente para Brasil de un hombre de extrema derecha hoy día el tema del manejo de la política ya no lo tienen los militares en sus manos pero hay que acordarnos que Hitler tampoco era un militar entonces el tema es sumamente complicado para los Estados Unidos y yo creo que es el momento ideal para una intervención rápida de las Naciones Unidas y este ¿dónde? en ese lugar en la frontera ¿no? e impedir que se dé una carnicería ¿no? como podría darse Naciones Unidas tiene su sede en Nueva York ¿no? veo difícil que siendo Estados Unidos parte del Consejo de Seguridad Naciones Unidas se atreva con ninguno de los cinco países que tienen derecho de veto y es que más financia la ONU pero México lo que podría hacer es ayudar de alguna manera poniendo campamentos donde puedan refugiarse ¿por cuánto tiempo? ¿por cuánto tiempo? hasta el tiempo que se cansen la gente que ha ido allá y regresa a sus países ¿no? ¿cómo van a regresar? es muy complicado ¿no? es un drama es un drama la Organización Internacional para las Migraciones dicen que migrar es un derecho por supuesto migrar te sientes mal en tu país y te vas a otro es un derecho así es es un derecho humano es un derecho humano vamos a hacer el seguimiento yo me imagino que en la próxima semana estarán cerca pero es muy interesante tú has traído el cuestionamiento aquí y yo no he estado dándole mucho seguimiento al tema lo confieso he estado mucho más preocupado por estas estos movimientos de la naturaleza tan intensos en Huila claro y que atacan también de una manera cruel a un país como México ¿no? este ya lo ha hecho otro tipo de huracán sobre una parte de Cuba este hay el informe de que hoy ha desaparecido totalmente una isla este con otro huracán que se está formando en el Pacífico a la altura de Hawái ¿no? entonces este algo está pasando bueno siempre los movimientos geográficos orográficos asuntos de la naturaleza pues forman parte de de un ecosistema y de la repetición periódica de algunos fenómenos sean terremotos sean sismos tsunamis o sean huracanes o sea eso es periódico eso siempre ha existido el calentamiento global tiene que ver pues algo tendrá que ver pero siempre hemos estado así lo que me llama la atención es que los cubanos siempre se protegen mejor que los norteamericanos sí es verdad otro fenómeno que ha llamado la atención tremendamente este pedazo de iceberg que es totalmente cuadrado a los ha sacado de quicio a todos los científicos eso sí es una novedad sí esto hay una corriente científica en el mundo que dice que se está produciendo algún tipo de cambio del cual no pueden explicar por qué se da ¿no? y entre las cosas que han sacado a luz últimamente es este iceberg que mide casi 24 kilómetros cuadrados pero que es un cuadrado un rectángulo perfecto todas las esquinas que las líneas rectas teóricamente no existen tú eres ingeniero ¿a qué se debe eso? mira lamentablemente la ingeniería se dedica al manejo de las cosas normales a la creación de de temas pero la ingeniería cuando como todo lo que está vinculado al ser humano cuando no le puede dar explicación a lo normal a lo natural busca otra clase de explicación y me imagino que los científicos estarán en esto el el ingeniero lo que hace es descubrir mira qué curioso esto ¿no? que esto está en contra de todas las leyes de la misma naturaleza donde no existen prácticamente los ángulos agudos porque el viento y la erosión se encarga de eliminarlos entonces la pregunta bueno pero estos son lucubraciones nada más yo quiero quedarme en el terreno real en el cual estamos ahora ¿no? este en nuestra conversación yo pienso que si esta crisis que nosotros estamos viviendo en el Perú regresando a nuestro país de todo esto va a salir algo positivo pienso yo bueno volviendo a Perú antes de volver a Perú yo quería yo quería destacar el puente más largo del mundo yo he estado en este puente que en la preinauguración es extraordinario tiene 55 kilómetros en China hay que hablar va a unir Hong Kong y Macao claro hay que hay que admirar y comenzar a buscar mejor vinculación con un país que tecnológicamente está avanzando de una manera increíble ¿no? yo tú sabes que soy tan aficionado a la fotografía y después de que los Estados Unidos aumentara los impuestos sobre todo lo que provenía de China los aranceles se creó un problema en la industria de la fotografía ¿no? porque gran parte del ensamblaje de estas cámaras se hace en China y hay algunas que están desarrolladas en China ¿no? como todas perdón todas las cámaras que tienen que ver con los celulares ¿no? bueno esa ha sido una drástica sanción de Donald Trump frente a las exportaciones chinas ¿no? pero es que tiene un déficit muy grande Estados Unidos bueno tiene que ser más competitivo Estados Unidos los sobrecostos laborales son muy fuertes el otro peligro más grave es de que Estados Unidos quiere salirse del pacto de la limitación de armamento atómico y ha anunciado que lo va a hacer y paralelamente esta entidad rusa que es un nuevo fenómeno que Rusia le esté dando tanta importancia a las comunicaciones han creado un poderosísimo sistema de comunicación a nivel mundial exponiendo todas las cosas de Rusia y por supuesto los defectos de Occidente RT se llama el sistema Russia Today si bueno lo suelo visitar para saber que está pasando en Estados Unidos es un portal poderosísimo y mientras Russia Today es el ente que tiene Rusia para el mundo quiero que sepas que China tiene 8 plataformas frente a una de Rusia bueno pero el grave problema de las plataformas chinas que están unas pocas en inglés y el resto están en chino no no ahora tienen portal en español ahora tienen portal en árabe ahora tienen portal en francés en italiano no no los chinos tienen 8 portales ahora así que bueno este es un un puente que desafía al tsunami desafía o cualquier situación de este puente son 55 kilómetros encima del mar claro es el puente más largo del mundo cuánto hay entre el callao y el frontón entre el callao y San Fernando solamente 12 kilómetros bueno imagínate pues es nada es nada 55 kilómetros tiene Macao con Hong Kong entonces eso es extraordinario y va a multiplicar lo que decía Keynes que la economía la inversión pública era muy importante esa inversión ahora le va a dar vueltas porque la gente va a estar en cuánto tiempo puedes estar tú en 55 kilómetros libres en cuánto tiempo en 20 minutos claro entonces vas a estar entre Macao y Hong Kong en 20 minutos extraordinario así es paseíto que antes lo tenías que hacer en avión o en barco imagínate subirte al avión empezar tu equipaje ponerte cinturón las dos horas antes que tienes que ir al aeropuerto bueno pues esta es una noticia importante luego tenemos Brasil que tiene elecciones veremos qué pasa ahí es bien peligroso ¿no? el tema de Brasil o puede ser este muy positivo no lo sé bueno me preguntaban ayer qué pasaba por qué se iba al extrema derecha Brasil claro es que ya estuvo en la extrema izquierda y entonces siempre la política es pendular ¿no? toca por ejemplo Antauro Mala ya ha presentado su candidatura después de la extrema derecha de Kuczynski ahora puede venir extrema izquierda de quien sea bueno pero es un tema muy interesante hay una cantidad de publicidad enorme de Antauro en las páginas sociales es increíble la cantidad de publicidad o sea hay un potencial fuerte atrás de Antauro el asunto es que lo sueltan o no lo sueltan bueno esto tiene que ver con un movimiento diferente de la izquierda tradicional ¿no? bueno yo no creo que los Humala sean gente de izquierda ¿no? no no este Ollanta no fue de izquierda Ollanta y Antauro no y yo si creo que el padre el doctor Isaac Humala que es amigo tengo respeto a él y a su señora yo creo que él si es de izquierda en tu instituto en tus reuniones ¿no? si si o sea el doctor Isaac Humala si lo veo estructuralmente izquierda una de sus sobrinas tiene un programa aquí en las noches no 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 es una prima es una prima ¿no? una mujer muy inteligente es prima de de Orianta de Orianta si 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 muy muy inteligente ¿no? pues eso ¿ah? que más cosas ingeniero que más tenemos el comercio bueno esta foto de Angelina Yolico del presidente Vizcarra huelga en comentarios la señora Angelina Yolico ha venido a saludar al Perú porque hemos abierto la puerta a los venezolanos ¿no? pero este se ha anunciado lo ha anunciado ya el presidente de Estados Unidos que ha llegado el momento de ponerle coto y punto final a al estatus actual de Venezuela ¿no? no sé cómo lo va a hacer realidad ¿de qué manera? bueno este y se ha anunciado una conversación entre él y el el loco este que dirige Venezuela ¿no? entonces ¿qué le podrá decir? o sea ¿se ha filtrado la conversación entre Maduro? no no se ha filtrado ha anunciado que va a haber una reunión secreta entre Maduro y él ¿Maduro y quién? el presidente de Estados Unidos Donald Trump ¿quién ha anunciado? ¿le ha anunciado el Departamento de Estado? no lo sé no yo he leído sobre eso no he estado atento al tema ¿quién no ha dicho que cuándo va a ser? no lo sé porque acaban de acusar a Venezuela de estar detrás de la marcha centroamericana de Estados Unidos yo lo veo dificultoso es más fácil que se haya entendido con el presidente Kim Jong-un de Corea del Norte pero ya lo hizo sí lo hizo no es tan difícil que se reúna con Maduro lo veo difícil ¿por qué? porque Maduro representa la izquierda latinoamericana enfrentada con él es que no representa nada Maduro Maduro representa Venezuela pero ya dejó de tener ídolos ni siquiera el boliviano que adoraba a Chávez o el presidente de Ecuador que tuvo antes que ni siquiera ninguno de ellos ya está de acuerdo con la forma como está manejando Maduro su política un desastre ahora destaco también el regreso del embajador Enrique Bustamante que ha venido de informar de lo que ha pasado sí y bueno ha cumplido ese amigo mío el embajador Enrique Bustamante fue comisionado por el presidente Vizcarra y por el canciller Popolicio para que pueda trabajar la detención del juez Inostros en España lo que se está buscando es que lo expulsen muy difícil pero este podría ser que lo hagan si es que no le dan refugio o sea primero viene están estudiando el tema del refugio el asilo el asilo el asilo bueno lo que ocurre es que el presidente Vizcarra dijo hace unos días por la televisión acabo de hablar con el presidente español Pedro Sánchez y me ha garantizado el presidente Pedro Sánchez no le puede garantizar nada como tampoco Vizcarra puede garantizar nada porque eso estaría los jueces claro en Europa existe el estado de derecho y este ciudadano Inostrosa ha ingresado legalmente a España porque aquí le han puesto el sello de salida entonces si entras legalmente porque te van a expulsar no tiene sentido que lo expulsen y luego el otro tema de que se le está acusando aquí todavía no se ha iniciado la investigación muy borrosa la acusación o sea el tema es mío es que yo te lo digo o sea que van a hablar de rey a rey voy a llamar pues al rey Felipe Borbón en vez de llamar a Pedro Sánchez ¿no? Pedro Sánchez tiene complicaciones en su gobierno como para estar metiéndose en arenas movedizas y Nostrosa va a intentar arraigarse en España yo no sé cuánto tiempo bueno a quien Dios se la dio que San Pedro se la bendiga y tengo una llamada ya directa desde París donde nos anuncia que todas estas cosas que nosotros conversamos las van a aclarar porque no las hemos dejado lo suficientemente claras para los oyentes así que decimos colorín colorado este cuento se ha acabado o el programa se ha acabado y con Radio Francia se han quedado gracias muchas gracias bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este miércoles 24 de octubre media hora de misiones por delante que empezamos con este noticiero en los controles Guillaume Buffet Lucía Valentín el gobierno francés autoriza la extradición del expolicía argentino Mario Sandoval reclamado en su país por tortura y desaparición durante la dictadura de los años 70 y 80 Sandoval ha presentado ahora un último recurso ante el Consejo de Estado francés Italia multa por obsolescencia programada Samsung y Apple es la primera gran sanción de este tipo para los dos fabricantes de celulares mientras tanto el patrón de Apple Tim Cook defendía esta mañana en Bruselas una mayor protección de los datos privados de los usuarios de Internet Yemen está en peligro inminente de sufrir una gravísima hambruna lo denuncian las Naciones Unidas que apuntan a las dos partes en conflicto en este conflicto armado como responsables de la falta de alimentos que sufren cerca de 14 millones de personas noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en RFMundo.com Francia autoriza la extradición argentina de Mario Sandoval quien fuera agente de policía durante la dictadura de 1976 a 1983 Sandoval está acusado de haber cometido torturas en el seno de la ESMA la Escuela de Mecánica de la Armada en particular está acusado de la desaparición del estudiante Hernán Abrieta Argentina reclamaba desde 2012 esta extradición es el primer ministro quien se ha pronunciado en favor hoy de enviar a Sandoval a Argentina tal y como ya había decidido la justicia Sandoval ha interpuesto ahora un recurso ante el Consejo de Estado francés Sofí Tenón es abogada de derechos humanos representante del Estado argentino en este caso el decreto del primer ministro es una decisión administrativa todos los ciudadanos que estiman que no están satisfechos con una decisión administrativa pueden presentar un recurso en el caso de una decisión de extradición la corte competente es el Consejo de Estado entonces Sandoval ya presentó un recurso ante el Consejo de Estado que va a analizar la situación y entregar seguramente una decisión de rechazo del apellido de él porque como lo escribió muy bien el primer ministro no hay ninguna razón para que no se cumpla la extradición esto quiere decir que estamos muy cerca de que el señor Sandoval se encuentre en Argentina tal cual ahí se termina digamos la parte francesa y empieza la parte de la justicia argentina entonces después es el juez que pidió la extradición de Sandoval Sergio Torres que va a hacer lo que él contempla desde hace muchos años con Sandoval es decir primera cosa interrogarlo encarcelar o no encarcelar eso es decisión de la justicia argentina a la abogada Sofí Tonón al micrófono de Angélica Pérez Italia multa a Apple y a Samsung por obsolescencia programada el regulador italiano de la competencia ha decretado una penalización de 10 millones de euros para el fabricante del iPhone y 5 millones de euros para la marca coreana la decisión es una de las primeras en el mundo contra estos dos fabricantes de teléfonos acusados de reducir deliberadamente la velocidad de sus viejos aparatos para alentar a los consumidores a comprarse uno nuevo a las noticias para Apple cuyo patrón participó hoy en Bruselas en una conferencia sobre la protección de datos privados de los usuarios de internet Tim Cook dijo que su empresa defiende la adopción de una ley estadounidense que proteja mejor la vida privada como ya lo hizo la Unión Europea Orlando Torricelli invitado de honor de la cuarentava conferencia internacional de comisarios por la protección de datos y la vida privada que tuvo lugar hoy en Bruselas el presidente director general de Apple Tim Cook despertó una ola de aplausos tras declarar ante la asamblea que apoyaba la idea de una legislación sobre la protección de datos privados en los Estados Unidos Cook detalló su posición explicando que Apple apoyaba totalmente la adopción de una ley federal ya que es la única manera de dar a los utilizadores el poder de decisión sobre cuál colecta de datos es legítima y cuál no lo es tampoco se privó de saludar el RGPD el reglamento europeo de protección de datos entrado en vigor el 25 de mayo pasado Apple a diferencia de otras compañías como Facebook o Google no basa su modelo económico en la explotación comercial de datos lo que lo autoriza a adoptar esta posición atenta a la voluntad de los usuarios pero que sin embargo no disipa completamente las dudas sobre otras críticas que ha recibido la célebre manzana mordida como su mega cookie espía instalado en sus dispositivos sin prevenir al utilizador la obsolescencia programada o la optimización oficial Orlando Torricelli y seguimos en Europa donde las naciones fabricantes de armas están siendo presionadas por ONGs para que paren la venta de armas Arabia Saudita mientras que Alemania ya ha anunciado que paraliza estas ventas países como España o Francia se niegan por el momento a hacerlo mismo Cantar desde el lado de Canadá Estados Unidos por su parte ni habla de las armas pero ya ha anunciado que va a revocar las visas de los funcionarios sauditas que resulten involucrados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi se trata de las mayores sanciones nunca evocadas hasta ahora por Washington contra Riad su aliado clave en Medio Oriente y un importante socio comercial añadir también que la primera ministra británica Teresa May acaba de denunciar que hace lo mismo revoca estas visas de los funcionarios sauditas implicados en el caso Khashoggi Arabia Saudita que interviene en la guerra contra los chiítas utíes en Yemen un conflicto armado que está teniendo catastróficas consecuencias en el plano humanitario 14 millones de personas están al borde de una grave hambruna así lo denuncia la ONU una situación amplificada por la continua violación del derecho humanitario por todas las partes en conflicto como dice el subsecretario general de asuntos humanitarios Mark Lowcock que asegura que la situación no hace sino empeorar hay un peligro claro y presente de una inmensa e inminente hambruna que podría sumergir a Yemen es una hambruna peor de lo que cualquiera de los que trabajamos en esta área ha visto según nuestras nuevas estimaciones el número total de personas que están padeciendo condiciones de pre-hambruna es decir que dependen de la ayuda exterior para sobrevivir pronto pasarán de 11 a 14 millones esto representa la mitad de la población hay que tener en cuenta además que millones de personas sobreviven gracias a la ayuda alimentaria de urgencia desde hace años pero esta ayuda es suficiente para sobrevivir no para prosperar Mark Lowcock subsecretario general de asuntos humanitarios de la ONU en México la caravana de migrantes centroamericanos se tomó ayer una jornada de descanso en el sur del país para retomar fuerzas antes de continuar rumbo a Estados Unidos pese a las presiones de la Casa Blanca entre las 7000 personas que ya han recorrido más de 800 kilómetros hay una mayoría de hondureños sobre todo son mujeres y niños la corresponsal de RFI en México acudió al encuentro de los migrantes en Tapachula Chiapas nunca he salido de Honduras yo quiero continuar para adelante pero no sé hasta dónde puedo resistir pero mi misión es que era hasta la frontera oígame si usted va al seguro social ahí no hay medicina yo voy bachiller en administración y de nada me sirve no puedo conseguir un pinche trabajo pero es bien difícil la situación que está viviendo Honduras se nos mueren los niños de hambre hablando no venimos porque nosotras queremos la situación nos obliga todos venimos como familia como un grupo unido si agarran a uno los agarran a todos porque es una marcha para arriba eran testimonios recogidos por la corresponsal de RFI en México Alix Ardi en Perú Keiko Fujimori va a sentarse hoy por primera vez en el banquillo un juez va a decidir si la manda a prisión preventiva por tres años en una rama del caso de corrupción de Odebrecht el tribunal examina los presuntos aportes ilegales a la campaña electoral de 2016 de la hija del ex dictador Fujimori y nos vamos ahora a Francia donde la cólera del profesorado inunda estos días las redes sociales tras el veto de un alumno apuntando tras el video perdón video de un alumno apuntando a su profesora de secundaria con una pistola falsa miles de docentes han compartido en la red social twitter sus malas experiencias en las aulas con el hashtag PADVAG es decir no hagamos olas incidentes que habrían sido sistemáticamente sofocados por la dirección de los establecimientos Asbel López los testimonios de los actos de violencia que sufren los profesores se multiplican bajo el hashtag PADVAG es decir evitar el escándalo no hacer ruido minimizar todo lo contrario de lo que están haciendo hoy ellos en twitter una profesora de literatura cuenta por ejemplo que un estudiante la golpeó en un corredor el consejo de disciplina sin embargo no expulsó al estudiante ni siquiera algunos días otros profesores denuncian que la violencia es a menudo subestimada en los colegios que las sanciones son mínimas o inexistentes y la reacción del ministerio de educación no está a la altura del reto en ocasiones los directores de colegio prefieren hacerse los de la vista gorda para evitar que su establecimiento pierda su buena reputación los profesores también callan porque temen que los tilden de malos maestros Asbel López el ministro de educación francés Jean-Michel Blanquer se defendió de que haya laxismo y anunció la creación de un comité estratégico al respecto el ministerio contempla revisar la escala de sanciones y su efectividad gracias por escuchar Radio Francia Internacional también en